En los próximos días funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia harán un diagnóstico en este territorio ubicado en Pérez Celedón. Carmen Jerez, jefa cantonal del PANI, dijo a SNSUR Noticias que todas las oficinas cantonales de la institución en la región Brunca trabajan en elaborar diagnósticos en los territorios, porque la idea es de que se lleve a cabo un encuentro regional. Vamos a trabajar la parte de la población indígena, cada oficina va a trabajar por su población indígena en su cantón y al finalizar el proyecto que se va a hacer, vamos a hacer un encuentro regional, está todavía en detalles. En el caso de Pérez Celedón, el único territorio es Chinaquichá, donde se hará un análisis de la situación del lugar, principalmente en cuanto a los menores de edad se refiere. Vamos a empezar, bueno estos son los planes, empezar con un diagnóstico en la comunidad, tiene que ser pronto porque ya estamos que en mitad de año, entonces hay que finalizar el proyecto, pero sí, tenemos que empezar con los detalles, todavía no me he fijado fechas, pero sí vamos a hacerlo. ¿Qué es ese diagnóstico? El diagnóstico es conocer las necesidades en los que es derechos de las personas menores de edad en la población de Chinaquichá. Por otro lado, la recién nombrada de manera interina como coordinadora cantonal del PANI, digo que con respecto a la falta de dos profesionales, una abogada y una trabajadora social en la oficina del canto generaleño, en este momento ya se están realizando los trámites para contratarlos a ambos. Sí, ya eso se está, que le digo, resolviendo, lo de trabajo social, que nos está haciendo falta una trabajadora social porque se pensionó la compañera, ya está listo, ya casi solo pasarlo a presidencia ejecutiva para que ella decida. La oficina cantonal del PANI está ubicada en San Isidro del General, 800 metros OES y 125 sur de las oficinas centrales de Copia Alianza, en barrio Antigua Cruz Roja.